para todo el cliente bonito que nos acompañan hoy en esta noche que rico vamos a ver este lindo señor para toda la gente que está aquí presente hay unos regalitos ahorita vendamos más o para que estamos en los pies si quieres no hay más a más no hay más a más vamos a ver este lindo señor en esta noche a lucharme con pechito vamos a continuar sabrosa para toda la gente que está hoy adora donde está el grito las chicas solteras oye primo oye pero antes de todo sinceramente de aquí no vas a ser y Dios es que de aquí no sabes yo quiero que me mate la mano en esta noche la gente las personas que vienen con el amor de su vida sinceramente mira Sari todos vienen con su esposa su esposo que bonito que bonito que de verdad todos doy entre niños el amor de su vida piensando el chingado lo dejaron pero que bonito que vinieron acompañamos vosotros en esta noche solicita de la buena compadre ese es el amor de tu vida tu botellita de alcohol eso chingado tú si que ya no puedes vivir tú eres como los huelgos te mantienes en el cuerpo porca madre déjimo vamos a ir conmigo estamos en esta noche y donde está la gente gritando donde está la gente desmadrosa y donde están las chicas las chicas fíjense eso que bonito tráfico peche vamos a presentar rico para toda la gente de la gente esta noche de verdad que bonito ambiente tiene yo sé yo sé que ya están esperando y llegaremos con todos ustedes aquí estamos presentes los barajos de la cumbre del señor y pedraza para bailar y gozar rico los temas clásicos de clásicos de igual a alejandro masa vamos a presentar algo de lo más nuevo vamos a presentar algo de los temas familiares originales de la y pedraza de la cumbre y gente bonita su idea vamos a hablar vamos a hablar de aquí en esta noche para toda la gente que ya vimos que están bailando y gozando ya los vimos ahí cuando está en la cabina de audio están bailando abriendo la rueda que bonito ahí estamos a ver a gozar y vamos a quitarnos el frío con los temas originales de la y pedraza pero antes de todo señores antes de todo muchísimas gracias a toda la gente que hizo lo posible para que la negociación de la sanérica de la sanadora de la cumbia estuviéramos aquí presentes el día de hoy vamos con ese temita échale rico ritmo sonidero bailando y gozando en esta noche con ese temita con ese temita sonidero como siempre echándole ganas vamos con ese temita para toda la gente bonita que nos acompaña para toda la gente enamorada el día de hoy a lo que está tocando su marchigón bichón y cafechito un éxito un éxito que se hiciera famoso exactamente con el sonido famoso ayer en Estados Unidos y que pidiera que se interpretara a la forma y al estilo de los guanaperos de la cumbia lo presentamos esta noche vamos a ir bailando y gozando en esta noche vamos a bailar esta noche para todos ustedes de la cumbia para todos ustedes no más si estén bailando la cumbia sonidera la verdadera cumbia sonidera de la chica de la cumbia y no con la pena de la cumbia bueno de la cumbia clasico de clasico este es un clasico de clasico con la dinastía de braza ¡Buenos tiempos! ¡A programme de la cumbia sonido! ¡Ahh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 escucha el aplauso bonito de toda la gente contenta el día de hoy en el saludo señor Olivo gracias a toda la gente que está aplaudiendo bailando, gracias, de verdad muchísimas gracias, y quiero dar un saludito a la familia Hernández a la familia González gracias de verdad por esos aplausos, gracias por ese ambiente bonito que están echando gracias siempre por apoyar a Cumbia Sanidera del Pedraza y del Chino vamos a continuar el saludo y el saludito para la gente del Facebook arriba de la mano y que se escuche fuerte el grito que están saliendo desde la plataforma de Facebook y señores, fuerte el grito de una, de dos, y una, tres eso que bonito, todo bonito serenamente bonito ahí en esta noche vamos a ir bailando y gozando para toda la gente que está echando gamitas aquí bailando aquí quitándonos el frío, bailando y gozando para toda la gente que está echando a su pubita a su chanita, saluditos de la buena gracias, aprovechito a todos ustedes gracias, de verdad, a toda la gente que está que el otro, saluditos de la buena y su coraje, vámonos con unos heritos sonidos, vámonos con algo que presentamos en la arena americana, allá en Chicago bueno, yo les vengo a hacer lo que estuvimos allá en los viernes del 2022 vámonos con eso, también tan clásico soridero que tú conoces, Bayón y gozándote ¿Tú lo conoces? Clásico de Clásicos, Marritos, Patente este es un clásico de Clásicos con la dinastía Pedraza el blanco, el palo, el palo y el pano, el palo, el palo es14, el palo, el palo el palo, el palo, el palo algo clásico, en el palo el palo, el palo y el palo este es un clásico de Clásicos con la dinastía Pedraza ¡Gracias! 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 ¿Tú conoces este éxito? Y lo hiciste en el 2003 En la voz al final de mi primo Alejandro Lugazo Arreglado al derecho En el grupo 4 A la primera vez ¡2003! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡2012! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, te dice que tu no te pasa, es mejor que tú rozara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete! 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 Y este es un tema, que nos ha llevado bastante a Bolivia, ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!